Claro que si mi hermano, algo de lo mas nuevecito del recuerdo musical para todos ustedes A mi gente que es tribalera al corazón, este tema dice y suena bonito Y échele mi morenso Hoy nomas compa Hoy nomas compa Hoy nomas compa Ahora si A mi gente bonita de Betulia, claro que si Y es la guitarra de Lolo Hoy nomas compa 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 Jeje Hoy nomas compa Hoy nomas compa Hoy nomas compa